La familia no existe, no se me preocupen, no se pongan tristes Ya no vivo en este mundo cruel, se esperaron ya después Ya no llore mi madrecita, no me necesita, pero sus hijos la necesitan Aquí la espero en el cielo, está bendita, con sus alas blancas bien bonitas Me encantaría darles un abrazo fuerte, tienen que ser más fuertes Ni modo, ya me llevo la muerte, fuera cambiado mi carácter Porque se esperan que me fueran, ojalá que cambien su manera Todos somos familia, no unos cualquiera No quiero que me lloren, ni que me lleven flores, para que mejor ríense Lloren de la risa, no por la tristeza, no podemos estar todos juntos Estoy en otro mundo, estoy muy profundo, los guiaré con mi alma Estoy a un lado de ustedes, ya paren todo con calma Díganle a mi madre que la aman, abrácenla, nunca le den la espalda Nunca le tuve enviado a la muerte, sino que el peso que le puse a mi gente Júntense otra vez de nuevo, aprovechen, no es un juego Yo ando bien a gusto con mis alas, yo ya peleé mis batallas Ya tengo mis medallas, soy una persona libre, vivo en sus corazones Los miro, pero ustedes no, soy invisible, los quiero sentir, pero es imposible Miren mis videos, para oír mi voz, pero es muy tarde Yo ya dije adiós, traté y luché, para tener a todos juntos Nunca se pudo, perdí mi turno, me quisieron mucho, pero Dios me quiso más Hasta ahorita se reúnen, porque cuando ya no estoy aquí, no puedo convivir Cuiden a la Brenda, no la dejen sufrir Mi madre, mi padre, ya no lloren, por favor, les doy puro amor Todo alrededor, ahora quedan los recuerdos Abran los ojos, se los ruego, no esperen que pase otra vez esto Es triste que los padres entierren a su hijo Esta es mi despedida, pero siguen con sus vidas Yo ya estoy arriba, con mis abuelos y mis abuelas No se olviden de mí, visítenme, los quiero aquí Les encargo un rosario Yo ya no tengo horario, eso es un lado de la Virgen El amor de ella sí existe, los quiero mucho, aquí los espero Bueno, ahí los dejo y me regreso Nomás si me pudieran mirar como vuelo Con la única sonrisa que mantengo Me tengo que ir pa' atrás para el cielo Los amo Yo ya no tengo que ir pa' atrás para el cielo